Y te vas y yo me quedo solo, pensando en tus caricias yo me vuelvo loco No sabía lo que tenía hasta que te perdí, ahora me arrepiento y me toca sufrir Tu risa, tu boca, tu pelo, pequeñas cositas que seamos solo con ver No entraño tu presencia en mi vida, como me saco estas dudas de encima Porque me tocó entender que como tu baby solo hay una mujer Que me llevo al cielo solo con saber que eras para mi sin importar que no vas a volver Salgo solo, tomo y me emborracho pensando en tus besos y lo que hacemos en mi cuarto Ya no te quiero ni ver, mi error es mi culpa, yo la acepté Y te vas y yo me quedo solo, pensando en tus caricias yo me vuelvo loco No sabía lo que tenía hasta que te perdí, ahora me arrepiento y me toca sufrir Tu risa, tu boca, tu pelo, pequeñas cositas que seamos solo con ver No entraño tu presencia en mi vida, como me saco estas dudas de encima